¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos al mes. Os traigo un juego super raro, Umurangi Generation. De momento es una demo, está en proceso de salir del juego completo, y es un juego en el que somos fotógrafos. Algo que no se suele ver mucho en el mundo de los videojuegos, y además en un mundo bastante extraño, como semi-futurista, con cosas raras, así que, pues un poco cumpliendo con lo que me gusta a mi traer en este canal, juego raro al canto. Suscríbete al canal de TGN Spanish para no perderte los vídeos que traigo cada mes, dos al mes. Bueno, vamos a ver que tal está. Mawaw View. Este es el nivel que tenemos disponible en la demo. Y nada, pues somos fotógrafos, nos van a poner una tarea, un trabajo. Y tenemos que ir a hacer fotos. Bueno, estamos aquí ya. De acuerdo. Veinticuatro fotos. En diez minutos le consigues un bonus. Bueno, yo ahí tranquilo, eh. Puedes cambiar a telefoto, estándar, ojo de pez, wide angle... Qué guay. Hay que hacerle fotos a esta gente, ¿no? Tengo ahí a los modelos. Cambiar posea. Ah, yo les digo que cambie la pose. Qué guay. Jajaja. Y, y la gente... ¿Puedo decirles que vengan para acá? ¿Un decir? ¿Si quiero que hagan una foto a este lado? A ver... Ok, aquí es modo skate. Creo que sí puedo pedirlo, eh. Encontré algo. Un carrete. Es que el juego tiene como secretos. Que es lo que mola. Para que de repente pasan como cosas. Vamos a ver... Hay una paloma. ¿Dónde le falta la paloma? Jajaja. A la paloma lo podemos hacer con el teleobjetivo. Oh my god. ¡Ey, ey, ey! Es lo que os digo que va a pasar un avión. Directamente. Oh my god. ¿Vale, palomita? Jajaja. Jajaja. Sí, vale. Lo mantengo para hacer zoom. Ostras, estoy difícil, eh. No enfoca. Está para lejos, ¿no? Uh... Madre mía. ¿Es en modo profesional o qué? No lo entiendo. Ah, vale. Listo. Ya sé cómo es. Ahí está la paloma. Foto de la paloma. Exposición. Se pueden tocar un montón de cosas. El color. Saturación. Contraste. Ok. Incluso le colore a la paloma directamente. Finish. Qué bonita, mía. Cinco dólares mandados por la foto de la palomita. Oh, hay un pingüino. Vamos a hacerle foto al pingüino, a ver. A ver. Así. Así. Enfoca. Enfoca al pingüino, hombre. Estoy demasiado cerca, sé yo. Sí, sí, sí. Se me desenfoca. Desde lejos. ¿Qué tengo ante el objetivo puesto? Ahí está enfocando. Yes. No lo enfoca, eh. Bueno, da igual. Cambiamos el tipo de... de objetivo. Ojo de pez. Ahí con el pingüino. A ver cómo se ve. Jejeje. Eh. Tum. Foto al pingüinito. Así. Clank. Le ponemos un colorcito así. Hago la saturación. Ok. Y unos colorcitos. Finish. ¿Cuánto? 7,34. Esta está un poco mejor, eh. ¿Les ha gustado más? Bueno. Ah, los modelos. Que sois los últimos. Primero los animales. Sí, señor. Está bien la pose. Está bien la pose. Me gusta, me gusta. Creo que podemos aprovecharla. A ver. Tipo de... Objetivo. Estándar. Vale. Intentemos... Enfocar. Ahí está. Ahí tengo los dos. Muy bien. Eh, eh. Ha hecho hasta ruido, eh. Es una buena foto. Parece ser. Un gran coñero. Un poco de saturación. No tanto contraste. Vale. Exposición. Así. Esto no lo voy a tocar, eh. Porque esto... Como que cambia el color. Y tampoco me interesa mucho. ¿Cuánto? 5,43 a Union Jack. Shoot complete. Creo que era una de las fotos que nos pedían para la misión. Nos quedan todavía 21 fotos. A ver este tío que está así como modo surfero ahora. Lleva así un rato. Desde que le dije que cambiase de... De posición. Eh... La de angular. A ver. Así. Ok. Muy bien. Ajá. Un poquito de brillo. Diría yo. Así. Ajá. Perfecto. ¿Cuánto? 3,14. Polina. Ha sido un poquito mala esta, eh. Ha sido la mejor foto. Mira. Las dos palomas que se quieren. Las palomitas. Esta puede salir bien. Jejeje. Palomas felices. Es muy lejana creo yo, eh. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Esta no me gusta. Oh si. Ya la he tomado, ¿no? Ya no puedo cambiarla. Mira. Podemos aprovechar el sol. Eso es. Más artística con el tema del sol detrás. Ajá. Algo así. Mmm. No está mal. Estoy contento. Vale, cambio de pose. Cambio de pose. Cambio de pose. Cambio de pose. También cambio de pose, por favor. Oh, que chula, que chula. Bailando. Mola, mola. Ojo de pez, venga. Desde abajo. Espérate que me agacho. A ver. Vete, vete. Estoy cerquita. Que chula. Me gusta. He sido un poco loca, pero bueno. A ver. Vamos por aquí. Algo de exposición. Listo. ¿Qué tal? Tres con cuarenta. A ver. Los conejos de pez molan, pero son un poco... Difíciles. A ver si hago así. Desde abajo. Y pilla los dos. Es muy extraña, eh. Salen los tres. A ver. Con los ojos cerrados, tío. Se puede hacer una foto peor. O sea, tiene los ojos cerrados. Esta foto es la peor que tengo. Así que voy a ponerle un color muy raro. Algo así, eh. A ver si podemos... Darle un toquecito. Y salvarla. Así. Seis con sesenta y nueve. Pues nada. Parece que al estudio le ha gustado más que a mí. Llevo cuarenta con ochenta y dos dólares. Voy a repetir foto al pingüino. Con el angular. No sé si va a enfocarlo, a intentarlo. Ahí está. Pingüino enfocado. El super pingüino. El super pingüino. Un color así como frío. Qué chulo. ¡Ah! Me gusta. Fue en el fondo. A ver. Así, eh. Sobretad que hemos sido fotógrafos, ¿no? Buah. El toque morado, ¿qué? Me mola más así azul. Bueno, tres con sesenta y uno. No sé si puedo hacer fotos diferentes. Aquí me puedo subir. Incluso me puedo mover. Qué leñes. Me puedo bajar. Pues no le puedo comentar a los que hay otro film. Ah, vale. Si te quedas sin carretes, encuentras por ahí. Y puedes seguir haciendo fotos. Está chulo eso. No sé qué más podría tocar. Con qué se puede interactuar en el juego. Incluso me puedo tirar. Y morir, ¿no? O sea, he muerto. Haciendo fotos. Genial. Todo muy... Muy lógico. Eh... Puedo bajar. Investigar un poquito la zona. Pero... No puedo hacer que ellos bajen. Por ejemplo, aquí hay un sofá. Sería un buen sitio para hacer una foto. Quizá la idea sea esa, ¿no? Que se pueda poner más gente. O mover a los... A los modelos. Sería lo suyo. Aquí no puedo contar, ¿no? No. Más carretes. ¿Y si alguna foto... A los edificios? Pero con la... La angular, por ejemplo. Claro. A ver. Vamos a enfocarlos. Así está bien. Los edificios. Los edificios. Ok. Ah, qué chulo. A ver, también mola según la hora del día, ¿no? En principio parece así como un atardecer. ¿Qué tal está así? 2,68. A mí me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que, claro. Es un landscape y no es una persona ni nada. Y queda... Te pagan menos. Foto al mar también, ¿eh? Uh, tenemos el mar. Una foto al mar, venga. Foto al mar, venga, palomita. A ver. Uy, la paloma. A lo mejor me puede ayudar a la foto, ¿eh? Me puede quedar muy chula. Estoy agachado ya. La estándar. Así con la paloma. Luego que se vea el mar. Enfocamos a la paloma. A ver si puedo. Ahí está. Cuando se gire. Gírate. Eso es. Ok. Buah, si el rojo mola un montón. Finish. Eh, no está mal. 5 dólares, ¿eh? Por esa foto. Jeje. Muy bien, pues... ¿Eso qué es? Eso no es una paloma, ¿eh? Vamos a hacerle foto. Con el teleobjetivo. Teleobjetivo. Estoy muy cerca, ¿eh? A ver si puedo enfocarla. Ah, estoy demasiado cerca. O sea, estoy para muy lejos. A ver si desde aquí. No soy capaz. No enfoca, ¿eh? Es para hacer una foto con mucho zoom algo de lejos. No la voy a enfocar. Ok. Pues muy chulo. La verdad. Me parece muy interesante el juego. Muy original. Al ser una demo, supongo que todavía no tendrá mucho contenido. Pero bueno, vamos a ver más posiciones. De los modelos. Este que deje de bailar un poco. Cambia. Haz otra cosa. A ver. Ahora, ¿qué hacéis? ¿Bailar? ¿Sigues bailando? Otra. Sentado. Otra. ¿No tienes más? Sí. Tiene esas. Está esa bailando. A ver ellos qué pueden hacer. El pingüino no puede cambiar de posición, ¿no? ¿Qué? Ahora tú. Está como quieto. Ella no sé qué hace, como asustada. Y no entiendo lo de los aviones que han pasado antes. Venga, una foto que se vean todos. Desde aquí, por ejemplo. A ver. No está mal así. Cuadramos un poco a todos. Listo. Ella está como... Se la pusen a matar o algo. Un toque verdoso, va. Un toque verdoso, va. Espero que sea visible. Que no dé... Dolor a la vista. Ok. Bueno. Que la saturación tela, eh. Wow. ¡Hala! Me la juego. ¿Cuánto me das? 4,60. Pues no está nada mal. Oye, para ser mi primera vez como fotógrafo. Yo creo que más o menos ha estado chulo. Aunque seguramente sea muy mejorable. Por aquí te puedes subir. Te deja tener un poco de parkour el juego, eh. Está curioso eso. Investigar. Cientas zonas. Qué guay. Si os ha gustado, ya sabéis. Tocad ese botón de me gusta. Suscribiros al canal de DJI en Spanish. Para no perderos mis dos vídeos de juegos extraños. Eh... mensuales. Y... Comentar algo que os ha parecido. Incluso pone algo. Sí. Algunas... Unos consejos. Muy original el concepto. Estar atento a cuando salga el juego completo. Para ver... Si hay más posibilidades. Más sitios. No sé. Tiene pinta de estar... Muy chulo. Y ganarse el vídeo como fotógrafo. Es un concepto que no había visto. En el mundo de los videojuegos. Así que... Lo aplaudo. Nada más. Os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Y hasta la siguiente. Bye bye. ¡Gunsta!